Es el hermano que es lo que hermano, mala mía oíste Que mala mía o nada chamo, tú le agafo Marico no me estés hablando así oíste, no me estés hablando feo hermano que yo soy un héroe hermano Porque te es claro Búscala bien chamo Ah va y no chamo, pero la estoy buscando Tú no quieres matar, ¿verdad? Mano, pero quédate quieto hermano, tú que es que estás hablando con quién hermano, quédate quieto Mano, mira, a ver, la tiene en la cabeza No mano, se ha pegado, ¿qué es eso? Coño, vale, yo sí soy un gran héroe chamo, no joder, deberían pagarme más bien No, ¿a qué héroe estás haciendo tú chamo? No sirve para nada Mira vago, son las 12 del mediodía, párate Marico, la vaina está muy jodida, el dólar de vaina no llega a 10 Y verga chamo, es arrecho Chamo, te quedaste dormido, mira Ven chamo, no joder Ayuda mi mano Coño, ¿dónde andas esta noche? Dale, que andas como estranorchado, no sé qué tienes tú Marico, es que en la esquina se había prendido una rumbita marico y me fue a rumbar un rato Chamo, ¿qué te he dicho yo de estar tomando? Chamo, después te vuelves loco y empiezas a discutir con la gente Mano, quédate quieto, yo me sé controlar No joder, qué bola chamo, no Así me diste la otra vez y te robaste un kilo de harina pan, chamo, no joder No mano, pero prohíme otra vaina, chamo, pero me vas a prohibir, toma marico Para tu comprar la botella, lo finísima No marico, no sé, presta esa vaina Nada más si la brindas tú Ah bueno, sí, ya mano, ya está pues Chócalo ahí mano Ole, mano, ya está la cámara, porque te es claro mano Vámonos, piro a esta vaina, chao Buenas tardes, señores usuarios Bienvenidos al aeropuerto, ¿qué te importa? Para decirle que su vuelo para Guayra ya está saliendo Coño, dale, que chiqui lo que es esto, dale, que chiqui lo que Claro, dale, claro, llégate mi pana, una hora si te despedía No manito, ¿qué te pasa? Yo estoy viejo pa' eso Entonces por aquí vive el loco que me dé mis reales Aquí mismo es la vaina Espero ese loco me pague mis reales y no estoy con juego Porque yo no estoy pa' juego, no joder Mano, creo que ya estamos aquí en la Guayra Mano, pendiente con la casa, que esa la casa la apura Mano, quédate quieta que esa la estoy cuidando yo, mano Y esa está en buenas manos, estoy aquí relajado Mano, y yo te iba a decir una vaina Yo quería hacer una chanta aquí en la casa, pero todo relajado No, vale, eres marico, no, no, no hagas nada No, vale, eres bicho No, marico, después me destruye en la casa, marico Y esa casa la apura, no Y tú te pones muy loca cuando toma, chau Mano, ese chalequeando, chau Coño, ya, 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 ya sabía Claro, chau Carga, chau Chalequeando, marico Usted nos invitaron Coño, este, gracias por la invitación y la vaina Estamos pasando demasiado fino Gracias, de pana, gracias Mano, viste que estás solo y malacriado, mano Yo te dije a ti, mano Coño, se fue la luz, mano Ya está, no jodas Mano, se va a prender la rumbita, marico Para que estés activo Ojo, aquí ha recho, dale Se va a ir la luz justamente ahorita ¿Quién estará tocando la puerta ahorita? Mira, chamo, ¿qué haces tú aquí, vale? Seguramente me viniste a cobrar Pero para hablarte, claro, yo no tengo real No hay manera, mano Me tienes que pagar mis reales Ojo, mira, dale, que lo que me han dado entre los dos Claro, chamo Está claro que tienes que pagar esos reales, viste, mala paga Paga tu billete Pero, dale, suerte, dale Y vamos a hablar Yo te cuadro un kilo de harina, pan Mira, llégate Te vine a buscar No, vale, chamo Tú también me viniste a cobrar, no Dale, me voy a pirar Vámonos, vámonos, vámonos Ah, rico, tú eres el día famoso, no Tú sales en la propaganda esa La de televisión ahí Una vainera así No, vale, que televisión Tú eres gafo Mano, y tú me ves mi reales, vos Vine a cobrarte Bien bello ahora Pues todo el mundo me quiere cobrar Ah, bueno, chamo Ahí te manda más la paga, con Tienes que pagar tus reales, chamo No, jodas Mano, tengo una idea Vámonos, alzanos para el río No, vale, ¿cómo que para el río, chamo Yo jugaba ya en Caracas con los panas, con Ay, caro, chavo, ya va Pero ya va Ay, coño Caro, chavo, no es un huevo, nada Yo siempre juego, pero pelotito de goma Verga, haciendo aquí jugamos puro voleibol Que lo que es, muchacho Lleguense para tomar, pues Llevamos para allá, llevamos para allá Nada, jugo, nada Le echaron bola Ellos se vinieron caminando Desde Darín hasta Caracas Eso no, le echaron bola De pana que sí, ahí está Marico, vamos a devolver, no, boño Yo andé cagado, marico, vámonos Marico, deja el cague Vamos a llegarnos para allá Para allá aquí en Martillamos, marico Pero vamos a seguir, llégate Buenas noches Es que ya no quiere usted para comer Mira, por tu besa Yo quiero un pabellón, oíste Sí, voy a comer un pabellón No, de ustedes siempre jodiendome la vida, no Ah, rico, yo no sé si qué vamos a hacer nosotros Bueno, ahora esta gente no quiere joder, marico ¿Cómo vamos a hacer ahora? Carga Y bro, yo no quiere joder, marico Yo no quiero un pabellón, oíste